¿Qué pasa con sorpresa y decepción? Sorpresa porque, gracias a Dios, es un hecho absolutamente atípico. Estamos en un Poder Judicial que tiene el más bajo índice de corrupción de toda Iberoamérica, de América Latina y también de España y Portugal. Y merecidamente un índice de corrupción cercano a cero. Estábamos haciendo memoria y en los últimos 50 años ha habido media docena de casos que involucren a magistrados. Sabemos nunca que se diera la situación que estuviera involucrado un ministro de Tribunal de Apelaciones. Nunca se había dado en la historia del Poder Judicial que un acto de corrupción hubiera llegado tan alto en el Poder Judicial. Pero eso es la sorpresa y la tristeza y la indignación porque conocíamos a la doctora Damasco, que es una juez que ha tenido destacada actuación gremial. Competimos para la presidencia de la Asociación de Magistrados, ella y yo. Lamento como ministro de la Suprema Corte de Justicia, como juez y como ciudadano enormemente esta situación.